Esto es... San Sebastián Su puerto Faltan las palabras para describirlo Toda la playa de la Concha Y como no podía faltar El euskera y el castellano Se nota el poder adquisitivo de la ciudad La calidad Es una maravilla San Sebastián Edificios muy recargados, lujosos Y entre las muchas características que llaman la atención Este restaurante que simula un barco Pegado justo a la Concha A pesar de los 15 grados que hace en el mes de octubre La gente Se han ido a bañarse El ayuntamiento Mis conocimientos sobre la euskera son bastante escasos Pero un vecino me ha dicho Que el reloj Lo hacía inconfundible El edificio El relajante sonido del mar El relajante sonido del mar Y de las típicas estatuas de arena Las reivindicaciones De los vecinos De los vecinos Han subido el ayuntamiento un 150% La cuota del IBI IBI robo Muchos son los lugares que se pueden visitar en San Sebastián Donde conocer la ciudad Su cultura Sus monumentos Edificios Calles Pero el Cantábrico Con esta playa Es el único protagonista Esta persona que está haciendo dibujos en la arena No lo hace Desinteresadamente Tiene montado su pequeño negocio Fuera de impuestos, obviamente Y en ese cuadrado blanco Pues solicitados nativos Aquí el que no corre vuela No importa la temporada No importa el día que haga No importa Pues mejor si es fresco o caluroso Pero visitar San Sebastián No tiene desperdicio Así es San Sebastián Así es San Sebastián Y así es la Playa de la Concha Y así es San Sebastián Y así es San Sebastián Y así es San Sebastián